Con el profesor Jorge de Marchi, séptimo Dan Internacional, presentamos las últimas novedades del Taekwondo. Estuvimos en Buenos Aires con muy buenos resultados en competencia, estuvimos en Posadas en un torneo regional, Paraguay también de invitados, y ahora estamos entrenando para el torneo nacional que vamos a participar el 10 de junio en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo fue lo de Posadas? Bueno, la verdad que muy contentos por el rendimiento de cada uno de los competidores, sobre todo los Danes, fueron muchos Danes, le pregunto a Misajionín porque me olvidé el número exacto, pero eran 27 Danes, que bueno, es un número muy importante de muchos de ellos instructores y tuvieron una excelente competencia, la verdad que en formas y en luchas se destacaron, a pesar de que no éramos locales para nada, pero bueno, la localía igual se hizo sentir porque la gente nos reconoce, nos quiere, la gente de la región también, y estamos muy contentos por el gran rendimiento de cada uno de los alumnos. Lo de Buenos Aires también fue muy interesante. Seguro, en Buenos Aires compartimos después del viaje, convivencia con los colegas, una linda competencia, hay un gran nivel en Buenos Aires y bueno, tuvimos la suerte de tener, obtener grandes resultados, todos los abonines, los instructores mayores de la asociación sacaron premios del primero al tercer puesto, tanto en forma como en lucha, así que muy satisfechos, nos subimos al podio una vez más. Mucha actividad en la asociación porque además hay que ir recorriendo las filiales y preparando los distintos torneos. Ahora estamos a pleno con las competencias y preparándonos para el gran evento que va a ser el 9 de septiembre en el Club de Regatas, que tenemos asegurado este año cerca de 1.500 competidores. Gracias como siempre. A ustedes muy amables. Gracias.